ok mezclar con los oídos que significa pues estar enfrente de los instrumentos antes del micrófono estamos conocer cómo suena cuál es el concepto esto es un ensamble el director aquí tiene la partitura todo está aquí cada instrumento sus indicaciones de tempo de nota musical obviamente y de la dinámica cuando crecen cuando matizan cuando hacen forte y la distribución instrumentos también está ubicada por instrumentos suaves de poca presión sonora están más cerca del director y los más fuertes se van alejando la percusión todo eso entonces él va desde aquí con el director con la partitura que hizo el compositor el compositor tiene la idea cómo va el matiz de cada instrumento también qué color ocupó para cada instrumento o sea el timbre de cada instrumento a veces van saxofones a las tubas o sea todos tienen un color muy peculiar una respuesta en frecuencia técnicamente un timbre unos armónicos también la marca de cada instrumento va a afectar el sonido entonces nosotros tenemos que estar aquí en la butaca uno escuchando las indicaciones el ensamble los matices las indicaciones del director y a partir de ahí decidimos que los micrófonos que conocemos en qué posición con qué ajuste con qué dirección vamos a obtener la captura de este ensamble este es un ensamble todos están tocando entre ellos ellos no traen audífonos ellos se van a escuchar como está tocando cada uno y regresando a como dice la partitura entonces el primer paso es conocer el instrumento conocer la música sin los micrófonos sin audífonos sin bocinas para ver de qué se trata lo que vamos a capturar ya sea grabación o sonorización si no entendemos cómo funciona la música cómo funciona la canción o la obra o en este caso pues no vamos a poder ayudarles a darle soluciones técnicas bienvenidos a mixtla